...compleando al azar. Señoras, señoras y señores. Qué momento, Dios mío, qué momento que estamos viviendo en Jesús María. Tarjeta Naranja, como siempre, presenta a los grandes artistas, a las figuras más importantes. Gracias a la gente amiga de Tarjeta Naranja. Yo digo una cosa, y díganme ustedes si no es cierto. No les genera emoción, a mí me hace acordar mucho a mi querido viejo que me hacía escuchar a ellos cuando viajábamos a Catamarca en Magazine, en el auto, en el Falcon. Los escuchaste en disco, los escuchaste en Magazine, los escuchaste en cassette, hoy los escuchás en DVD, los mirás en DVD, los escuchás en CD. Porque son parte de la historia viva de nuestra música popular folclore. Y seguramente te acordás de tu viejo ahora. Y seguro te emociona que estén aquí en este escenario. Para mí es un orgullo presentarlos, porque han dejado un legado eterno para la música popular folclórica. Por eso la gente se moja, por eso la gente no le importa el agua, por eso la gente grita, por eso nos mojamos con esta agua bendita de Jesús María, por eso grita apasionadamente el país, ¡Mancero! 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 Esto es una caldera, esto es Jesús María, aplauda, grita país, porque llegan los manceros santiagueños. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Son tus ojos, mujer, los que amo tanto No los quisiera ver nublado de llanto Que me entristezco yo y es triste mi canto Dios quiera que al final de nuestras vidas Que le damos corazón cerrar las heridas Que no dejó a los locos en cirugía ¡Gracias! Queremos a un perro plazo, tierno niño Moreno como voz de miel, leche y trigo El fruto del amor y tanto cariño Y cuando solo esté con mis recuerdos No te olvides mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos ¡Buenку! ¡Buenня! ¡Bueninka! ¡Buenca! 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 El carmín de las auroras, hoy me trae el nuevo día Y una astilla de tu vida me dio amor El marfil de tu sonrisa se estació junto a tu tierra Mi morena, piel yaqueña, mi virgen Al llamar el corcel, es el foco de tu corazón Y frenar tu pasión, es cual campo verde del amor Al mirar el mangar, es la fuente de tu corazón Fue la piel de los dos, que entusó nuestra vida de amor El poema de tus besos, lo leí dentro de tu alma Y en la quieta mansas agua de cristal Si la lluvia del verano, en tu mano, fue la noche con tranquilidad Al llamar el corcel, es el foco de tu corazón Y frenar su pasión, es cual campo verde del amor Al mirar el mangar, es la fuente de tu corazón Fue la piel de los dos, que entusó nuestra vida de amor Bueno, de amor, de amor Buenas noches Buenas noches Jesús María Buenas noches país Aquí están los menseros presentes Para cantar todo lo que tenemos en nuestro repertorio Los de antes, los de ahora y los del medio Algunos temas del último disco Y bueno, muy contento por el recibimiento del público Y le doy las gracias también por Cómo lo han recibido a Florencia, a mi hija Muchas gracias, muchas gracias Bueno Ahora lo vamos a presentar a Listo Toledo Para que él hable Este es a Blantín, eh Muchas gracias Buenas noches Jesús María Muchas gracias Por el cariño, por el amor Por todo esto que nos hace sentir re felices A nosotros los manceros Ya cumpliendo los 53 años de trayectoria Gracias por venir Gracias a ustedes Nosotros lo hemos saludado Con una chacarera para los ojos más bellos Y esta hermosa canción Piel chaqueña De la autoría de nuestro compañero O no pre-paz Vamos a presentar a los manceros Aquí A mi derecha y a la izquierda de su televisor Con el aplauso de ustedes Martín Paz Soy tu amante trovador Y al fin se enamoró Buscando la felicidad Y de pronto comprendió Y de pronto comprendió El amor que le dio Ahora lo he perdido Y le duele recordar La amarga soledad Que le dejó tu adiós Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Muy amables Muchas gracias Muy bien La voz de Martín Vamos a presentar La primera voz El estilo 50 años O no pre-paz En cuanto te vi Pasar por mi lado Feliz me sentí Cuando me has mirado Y mi corazón Quedó prendado Desde entonces soy Aquel fiel amante Mírame mi amor Tan solo al instante Soy el que juro Nunca olvidarte Deja que tu luz Me cure la herida Que mi corazón La lleva prendida Que el sol de tu amor Salve mi vida Gracias Gracias Bueno Bueno Lo vamos a presentar Al más veloz del grupo Ya se deben imaginar Usted Fatiga Reynoso Suenen las cajas Suenen Oma Ya se avecina El carnaval Por todo mi pago Voy a vidaliar Por todo Santiago Voy a vidaliar Gracias 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 Bueno Ahora le tocamos Hacemos pasar a Les Galán del grupo Alito Toledo Hasta que vine yo Ah no Martín Desde siempre Para siempre Contigo estaré En la nube Y en las piedras Y al amanecer Ahí nomás Muchas gracias 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 a todos Vamos a cantar un gatito Todos A ver la tribuna Allá El tararreo Que dice así A ver de la derecha Ahora ya Mirá de la mitad De aquí para allá Es de tuya Y de Martín Y la mitad Para acá Es de Es de De Reynoso y mío Vamos a ver Cómo se portan No se van a olvidar La letra Al otro lado de la banda Está el Santiago Al otro lado de la banda Está el Santiago Cuando voy cruzando el dulce Ya voy cantando La letra 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 Juguetiendo en las arenas Te vi un changuito Abre la parte nuestra La letra 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 Hoy llegando a Jesús María Mucho lo quiero Aro, 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 aro Dice que una chica andaba con el novio ¿No? Paseando Comiendo pasa Y claro La chica dice que tenía ganas de Tenía ganas de subir a un árbol Para buscar un nidito Y encontró lo que buscaba Dos huevos y un pajarito Aro, 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 aro Aro, aro, aro Aro, aro, aro Aro, aro Aro, aro Tarareando Guitanita Si oí un carreró Tarareando Guitanita Si oí un carreró Y una cabra Le hace caja Con su ser Se rotará La, la, la y zalana Por las arenas La, la... Voy llegando a Jesús María Mucho lo quiero Ahora todos juntos. Los novios que larguen las novias también y que hagan palmas. Así que Martín, vos querías decir algo. Quería saludar a la gente de Gramilla que están mirando en este momento. Saludamos a la gente de Gramilla, de Santiago del Estero, donde naciste vos, que te están mirando. Le mandamos un saludo a la gente y seguimos cantando. Gracias Martín. Hay gente que vino de Pinto de Garza, Santiago del Estero, ¿no? Allá están, de Colón, provincia de Buenos Aires. De Frías, acá los de Frías, los de la banda también. Coloñador ahí. Navarro. Yo personalmente le quiero mandar un saludo a mi amigo que me está viendo de ahí desde Montegrande. Para el amigo Juanchine, mi doctor amigo, va para vos y tu familia este tema. Tu vientre de mujer, Sembrado una semilla, vuelvo y siento labrador. Y tendido a tu costado, mi guilante y protector. Voy cuidando que el capullo se haga flor. Ocho lunas al pasar ha crecido en tu cintura y tu cuerpo guardará. Con su frágil de amor, con su frágil de amor. El regalo más preciado que hace Dios. ¡Ve! Con del velo de paciente labrador. De la lluvia y de los vientos cuidaré. Cuando llegue el día aquel en que naca el nuevo ser, mis palomas a los cielos soltaré. Un vientre de mujer, sembrado una semilla, vuelvo siendo labrador. Y tendido a tu costado, vigilante y protector, voy cuidando que el capullo se haga flor. Ocho lunas al pasar, he crecido en tu cintura y tu cuerpo guardará. Con su frágil amortura, nacimiento del amor, el regalo más preciado que hace Dios. Con desveno de paciente labrador, de la lluvia y de los vientos cuidaré. Cuando llegue el día aquel en que naca el nuevo ser, mis palomas a los cielos soltaré. Mi palomas a los cielos soltaré. Empezar. ¿Qué tal vamos? Ahí vamos, ¿no? Dice que la viejita le dice al viejo allá en el campo, en Santiago. Bañate viejo porque esta noche van a venir visitas. Y claro, el viejito se queda pensando y le dice y si no vienen vieja, no se quería bañar por nada al mundo el viejo. A Tamal le decían porque había que atarlo para que metan en el agua. No le han entendido. Ajá, bueno. Espesura de los montes, canto del ave salvaje. En saque de amor y tiempo, en el árbol y el plumaje. Humor del silencio herido por el canto de algún hacha. O el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas. Noche llena de misterio, callada sabes que vuelan. Remontando a la distancia, sueños hechos tinieblas. La mirada del hombre simple, generoso y cantumbre. Que habla con ruda nostalgia de la cosa que ha perdido. Monte quemado que espera, una bendición de Dios. Árbol, pájaro y camino. Tierra, noche, canto y sol. Montepeso, Montevirgen, tan lejano y olvidado. Andando no más a distancia, pago de monte quemado. Gastro que ondula en la sierra, dibujándose en la tiebla. Amor que flota en el aire, mezclado con la tristeza. Bueno, vamos a hacer un poquito de camelo nosotros también. A ver si me acompañan en el estribillo. Noche llena de misterio, callada sabes que vuelan. Remontando a la distancia, sueños hechos tinieblas. Mirada del hombre simple, generoso y cantumbre. Que habla con ruda nostalgia de la cosa que ha perdido. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! Fue mucho mi penal andando lejos de pago Tanto correr para llegar a ningún lado Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí Que solo es la mitad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar cuando le sirva y nada más Así es como se da en la vista mi paisano Sus manos son pancachos y mates cebados Y el amor y la humildad suena a su rancho perfumar La vida me ha enfrentado Tengo que volverla Cuando el miedo me da la primera En mi hueso piel y salva con el visuelo natal La luna es un terrón que alumbra con luz prestada Solo al cantor que canta coplas del alma Estalla en el corazón eso que trepa por su voz Cantor para cantar y sin nada dice su verso Ay, para qué vas a callar al silencio Si ese silencio cantor lleno de duendes es la voz Mi pueblo es un cantor que canta a la chacarera Va a descantar lo que muy dentro lo sienta Cuando lo pide que usar no le sirva y nada más Cuando la humildad mi hambre está Tengo que volverla Cuando el Creador Tengo que volverla El mi hueso piel y salva con el visuelo natal Muchas gracias Muchas gracias a todos Nosotros agradecidos de toda la gente que vino hoy Queremos saludar a la gente de Tancacha Al amigo Da Silva Que nos ha regalado un ponchito este que tenemos puesto acá Cuatro ponchos hasta mexqueños Bueno, muchas gracias Vamos a cantar esta canción Y seguramente la van a cantar ustedes también Música Música Ver, así yo puedo ver, la mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien y sueño, entre tu brazo y tu boca me diga te quiero, oh. Oh, siente mi corazón y el fuego de su amor, solo dejes así muerto de frío. Oh, si me ganó el corazón y abrí, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo, oh. Oh, si supiera de verdad que tu eterno amor, y que toda esta distancia me marchita como una flor. Oh, si supiera de verdad, como que te quiero yo, y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Música 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 Vamos a cantar a una chacarera que le pertenece a Leucadio Torre. Música En este momento nos debe estar viendo de la casa. Música Fue mi compañero durante 30 años. Música Él es el autor de Techacarera. La otumbeña se llama. Música 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 El autor de Techacarera. Música 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 En vidas que se han hecho carne en mi dolor Dolor que va creciendo de todo de todo Amor que nos curamos y te acordarás Campesina dio tu torcita y chaguar Y vamos a decir un aro que sabía decir todo y dice así Chinita que sos tan linda Chinita que me das trabajo Dame lo que me da la taba cuando la suerte cae para abajo Yo te compré solita por Zuncho Corral Aromando la noche y el polvo de ar Por donosa la luna que vino a buscar Con el violín del viento saliste a bailar Preludiaban los grillos del viejo sauzán Y el gallo de la breña colgó su cantar Amor que nos curamos y te acordarás Campesina dio tu torcita y chaguar Un cuentito cortito nomás como voy a decir marido Dicen que un changuito en Tucumán Hay muchos tucumanos esta noche no Más o menos no Más hay santiagueños y Los santiagueños El de Lomas Leones A ver Las varas dice ahí Hay de todos lados que han venido a ver Las Riojas Las Lomas A los Manceros Y a otros números también que han estado esta noche muy bien Las parejas Colonia Dora Quimini Todos lados La Ruta 34 Dicen que el changuito andaba robando mandarina Claro Arriba la planta estaba y en eso pasa el dueño En la quinta ¿Qué está haciendo ahí muchacho robando mandarina? Ya vas a ver Cuando le avise a tu papá Le dice ¿A dónde está tu papá? En la otra planta ¿A dónde? Le dice A ver si le ha gustado aplaudan Si no, no Un bomborreto más lejos va llegando San Esteban Un bomborreto más lejos va llegando San Esteban Orillando el Mishkimayú para su mamá lo lleva Orillando el Mishkimayú para su mamá lo lleva Y al llegar la noche van a descansar Bajo del alero rezaba iglesia de armar Chinitas y viejas cantan al avanza Afuera los changos hacen linda mudanza Primero el osario y luego un bendito Violines y bombas Van tocando un cartito Venga la segunda Adentro Ya se ha formado la rueda Debajo de años soltarlas Ya se ha formado la rueda Debajo de años soltarlas Si oye un viejo santiagueño Que llora antigua vidala Si oye un viejo santiagueño Que llora antigua vidala Cayeron las guaguas Todas se han dormido Sigamos bailando con samba y escondido ¡Arriba su bombo! Bahia no llorona Es la rezadora Entre rezo y baile va llegando la aurora ¡Arriba su bombo! 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 No me voy a ganar los nubes de Santiago. Muchas gracias. Queríamos recordar con este escondido que se llama El Escondido del Rezabaile, un escondido que se hace ya en la fiesta de San Esteban, Santiago del Estero. A donde deben ir muchos, seguramente al santo allá de San Esteban, ¿no? Mucha gente va allá. Y este escondido se llama así, El Escondido del Rezabaile, donde cuenta todo lo acontecido ahí en ese rezabaile hermoso. Muchas gracias. Nosotros vamos a cantar... Vamos a cantar un vals que queremos recordarlo a este gran amigo como fue Pablo Raúl Trujén, que escribió esta canción que está dedicada a nuestra ciudad de la banda, allá en Santiago del Estero, a donde muy pronto vamos a tener uno de los festivales también grandes que tiene nuestra ciudad, el Festival de la Salamanca. Ahí los esperamos a todos los que quieran ir. Esta canción para todos ustedes, ciudad de la banda. De Santiago hacia el este, cruzando el río dulce, antes del canalito comienza la ciudad. Con sus casitas bajas, sus patios solariegos, jardines con balones, la mesa familiar. Callecita de tierra, que de la muerte se vio, ha venido a besar en la alambra de la estación. Como olvidar todo eso, si es parte de mi vida, si allá en mi adolescencia viví el primer amor. Ay, ciudad de la banda, por finca perfumada, veredas arbolada, por donde supe amar. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en el tebal. Recuerdo esas trenzadas de olímpico y de tiro, esos bravos domingos de Sarmiento y de Central. Aquella serenata allá por Villajuana, que nunca terminaba antes de aclarar. ¿Dónde andan los muchachos del tronco y el truco, que hicieron tus barras, Trujillo y Milloneón? ¿Cómo olvidar todo eso, si es parte de mi vida, si allá en mi adolescencia viví el primer amor? Ay, ciudad de la banda, por finca perfumada, perfumada, veredas arbolada, por donde, por donde supe amar. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este mar. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este mar. ¡Suscríbete al canal! 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 también a un gran autor, como fue Felipe Rojas, uno de los grandes autores antigueños que se nos fue hace poco tiempo. Con él hicimos esta canción que se llama Desde siempre para siempre, para todos. Desde siempre y para siempre, contigo estaré. Y en la nube y en las piedras, y al amanecer. Cada noche en tu ventana, alumbraéndote. Desde siempre y para siempre, mi vida tendrá. Como el árbol en la tierra, te quiero anidar. Para darte luz y sombra, ¿por dónde te vas? Porque si no esta mañana, no podré vivir. Porque al alma se despierta, tus ojos en mí. Y con ellos miro el día, tu nueva ciudad. Y atardece entre mis brazos, esa claridad. Desde siempre y para siempre, en mí vivirá. Aunque el río de la muerte, nos deja buscar. Estaremos siempre juntos, en la eternidad. Y con ellos miro el día, tu nueva ciudad. Y con ellos miro el día, tu nueva ciudad. Que atardece entre mis brazos, esa claridad. Que de siempre y para siempre Que de siempre y para siempre Que de siempre y para siempre Contigo estaré ¡Eh! Ese aplauso en alto de Jesús María ¿Qué se puede decir de esto que emociona? Que llega a lo más profundo del corazón ¡Una más! Muchas gracias, muchas gracias El himno cultural de nuestra provincia Con la apología aquí de nuestro compañero Onofre Esta chacarera de don Julio Argentino Jerez Que nos dejó a todos los santegueños Y a todos los argentinos ¡Añoranzas! ¡Y hasta siempre, hermanos! ¡Añoranzas! Es tristeza Es tristeza Es tristeza Es alegría Una danza hecha canción Es alma de una región que evoca la raza mía Ella, ella, ella es rara melodía nacida del corazón Mi cuna, mi cuna fue un humilde rancho Y un bombo la bautizó Un paisano la cantó con versos improvisados Salabina reclamado diciendo que allí nació Ella, ella, ella nació como yo en los pagos del mistol Donde quema mucho el sol, se pita cigarro hinchada Donde se canta envidada y el ser criollo es un honor Chacarera, chacarera, melodía montarás Sosa, rullo de torcás, bramido de tigre y puma Sos más criollas que ninguna Y aquí en Jesús María te quiero cantar Cuando salí de Santiago todo el camino llore Llore sin saber por qué Pero llores aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día flote Es que es que el cielo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví alegremente cantando En cambio vivo llorando igualito que el que es mí Los años ni la distancia jamás pudieron lograr Que mi memoria cuesta que hace que te eche al olvido Ay, mi Santiago querido, ay, lloro tú que brachar Allá en la cuerpo ya muera siempre se acuerda de ti Paísa no le voy a pedir si quieres darme la gloria Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí Vamos, Osvaldo Portilla, la gente quiere la sonrisa al público ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pablo! ¡Gracias, Jesús María! ¡Gracias a los bailarines también que han puesto su granito de arena! ¡Señoras y señores! ¡Jesús María se pone de pie! ¡Porque vale la pena pararse para saludar a la historia viva del folclore! ¡Manceros! ¡Gracias! 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 Esto va para la juventud y para la gente de la tercera edad. Entra a mi hogar de Peteco y Juan Carlos Carabajal. ¡Para el amigo Toti va también! ¡Gracias! 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 A dormir baja la noche sobre la espuma del río En la sala de unos chogos pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Y el ramado de contarte lo mucho que te ha llorado ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Gracias! Señoras y señores La ovación, la emoción Para estos monstruos grandes Son el símbolo de nuestra música popular folclórica Y Jesús María le dice ¡No se va Mancero, no se va! ¡Gracias! 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 Te desita la manga monta Tu ropita se está rota Con la costa del salado Tu paso va a nuestra bien Con preguntas por tu amor ¿Por qué nunca lo hallarás? Con celo a tu dolor En el baile buscarás Por eso el campo de Dios te lleva a tu corazón Sabes que tu danza es tan solo una ilusión Te necesita la manga bota, tu rompita se está rota Por la costa del salado tus pasos van extraviando Con un poco sonador, un viejo y sentimental Un viejito al recordar, el baile va a comenzar Y así te verán bailando loca en cada amanecer Como metida la danza voy adentro de tu ser Hay teléspora Castillo, tus ojos no tienen brillo He perdido atrás del Montero, estando en el horizonte Besada y le dejé con su música y amor Y de nudo bajo el sol, la telecita llegó Tu esperanza se perdió, quiere bailar y bailar Levanta su pecho un dolor, pero no sabe llorar Hachala y yo, tus ojos no tienen brillo Ha perdido atrás del Montero, buscando el horizonte Pobre niña que un fogón su cuerpito calcinó En la noche de los tiempos todo el pueblo te lo juró Así te verán bailando loca en cada amanecer Como metida la danza voy adentro de tu ser Chacadera, chacadera, baje Chacadera, comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser La chacadera del rancho señor, claro que sí, claro sí fue Yo de mi rancho colgado un orcón Tengo un violín, tengo un violín Desde el carro también de mi tono Hecho por mí, hecho por mí Y yo de mi rancho colgado un orcón, cual ha de ser, cual ha de ser Y yo de mi rancho colgado un orcón, cual ha de ser, cual ha de ser, cual ha de ser ¡Adentro! ¿Dónde estoy barro, mortero y fogón? Tengo además, tengo además La niñera chula que sabe matear Para quemar, para quemar Si alguna guaguita pudiera tener ¡Uy, qué feliz, soy, qué feliz! Pero como dice que Dios preverá Y ha de venir, y ha de venir Con chacarera comienza a cantar ¡Va la de ser, va la de ser! La chacarera de ver tu señor ¡Claro que sí! ¡Claro sí fue! ¡Santiagueño! ¡Santiagueño! ¡Santiagueño me han pedido Que cante una copia yo! ¡Como yo soy santiagueño No puedo decir que no Allá voy a ver si puedo Voy dudando si podré Porque en varias ocasiones Entraena y no sabe llover ¡Claro sí fue! ¡Claro sí fue! ¡Claro sí fue! Me gusta la bota y potro El calzón, sillón, cribado El chiripa del verino Pa' los hilos zapatillos La chacarera de mi pago Gloria de nuestra región Vos serás el estandarte De la vieja tradición Voy adentro el corazón Donde palpita la vida Siento como un comezón ¡Ay, ser mi prenda querida! No pasé por tu rancho Voy cerca a la madrugada Machadito y con la loca Le encantará una vidala Anoche antes de dormir Me leva con cielo nublado Al besar en sus ojitos Vi todo el cielo estrellado Chaca y manda de Andrés Hoy te he traído esta chacarera La bailar alguna vez Pero no una vez cualquiera ¡Claro sí! Señoras y señores ¡Qué momento especial nos hacen vivir Estos cantores populares! ¿Qué dice Jesús María? ¿Qué dice? Y si Jesús María lo dice, Onofra ¡Uno para el estribo entonces! ¡No me gustas! ¡No me gustas!! ¡No me gustas! ¡No me gustas! Este va para mi compadre Cuti Carvajal Espaldas a toda la tristeza, Santiago del Estero está mirando el sol Despierto en el alma del planeta Se trepa por el aire lo mismo que una flor Sus pasos lentos pero llevan La luz de la esperanza y el polen del amor Sangre de mi tos Santiago de yo soy Dulce en mi cantar Río por la sal Cuando pienso en ti Cantiendo Allí donde la sal Junta a pobreza Santiago del Estero Enciende su cantar Leñita que se arde en chacarera Quemándole la pena A quien le duela más Tan solo se apagan de tristeza Los pueblos que no queman Una esperanza más Sonido AAAAAAAA Caene de mito Río y sal y tras Río y sal y tras Cuando pienso en ti, Santia, oh, Santia, oh, Santia, oh, eso. Enero en la piel, relincha un vagual.